Hola, buenas tardes, hoy vamos a hacer una salsa de huevo verde, aquí tengo tres chiles jalapeños, ya está todo perfectamente limpio, dos chiles serranos y tomatillo verde. Vamos a tostar, tostar más, y aquí tenemos cebolla, y acá están los huevos, y acá vamos a batir. Pues así van los tomatillos y los chiles. Aquí vamos a pegar, aquí estamos picando la cebolla, la cebolla la voy a poner en los huevos. Y aquí vamos a poner los huevos. Y aquí enfoca, cerquita. Para que tenga sabor el huevo. Y aquí ya vamos a sacar todo, para que no salga muy amarilla la salsa. Y aquí vamos a poner sal, sal al gusto, y aquí vamos a revolver. Aquí vamos a poner a la licuadora una rebanadita de cebolla, y aquí vamos a poner los chiles y las, y los tomatillos. Ya todo está perfectamente limpio. Aquí le vamos a poner sal, este es sal de grano, al gusto. Aquí vamos a poner agua para moler. Voy a poner sal, se me olvidó decirles que le voy a poner cilantro. Aquí le puse un poquito de cilantro. Aquí le vamos a poner aceite, el aceite de su preferencia. Vamos a dejar que caliente un poquito. Esta comida es muy sencilla, pero muy rica, económica. Y aquí ya está caliente el aceite, vamos a agregar el huevo. Yo lo hago así como en torta. Aquí vamos a seguir. Aquí기amos la pimienta. Aquí todas las pimientas. Y aquí vamos a retirar de la lumbre, así con la cebollita le da un delicioso sabor y huele delicioso. Aquí ya estamos sacando el huevo, ya terminamos, aquí así caliente como está. Le vamos a poner aquí la salsa. Y aquí vamos a esperar que hierva un poquito y ya le vamos a soltar el huevo. Ya aquí empezó a hervir, y aquí le voy a agregar lo que es el huevo. Yo lo corté en trozos chicos. Y así vamos a esperar que hierva nuevamente. Y ya quedaría listo. Y ya quedaría listo. Unos frijoles negros. Son frijolitos negros. No, pues así quedó. Así quedó la comida a la cena de hoy. La acompañé con frijoles negros. Vamos a probar. Tengo una tortilla. Quedó delicioso. Muy rico. Quedó muy sencillo, pero muy rico. Que tengan bonita tarde. Compartan por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. No, luego. No.